¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark. Hoy vamos a hacer la octava mazmorra, yo creo que sí, que vamos por la número 8. Ya he estado jugando bastante, ¿vale? para ir avanzando lo suficiente para hacer una mazmorrita que hacía tiempo que no la hacíamos. Y en el próximo vídeo intentaré llegar hasta el siguiente World Boss para ir cogiendo un poquito más de acción. No tantas misiones y tantos parones, pero antes de entrar a la mazmorra quería agradeceros a todos todo el apoyo que me estáis dando con este juego y sobre todo al canal, ¿vale? La verdad es que me estoy quedando flipado porque antes no recibía tantos comentarios ni tantos consejos y, hombre, eso me alegra. La verdad es que me alegra que me escribáis, que me preguntéis cositas, eso a mí me gusta. Y otra cosita más es que han metido una actualización nueva, que han metido bastantes cositas curiosas. Por ejemplo, aquí, a ver, en, esperan, ¿qué era? En setting, no, a ver, vamos a darle aquí, ¿vale? En setting, ¿vale? Ahora, esto, comunidad, esto antes no estaba, ¿vale? Estaba solo vídeo y audio. Y ahora han metido ya las diferentes opciones de Gamepad. Como veis aquí, esto es para la vibración de los mandos, está bastante bien. O sea, que tú puedas aumentar la intensidad de la vibración del mando, de los críticos, de los ataques normales, no sé, contra-attacks. O sea, hay bastante, mira, mira, los controles estos, poquitos juegos lo tienen, ¿eh? Muy pocos juegos, yo creo que es la primera vez que lo veo, que tengan tantas opciones, tanto para el mando como para el teclado, está muy bien. Aquí están para las macros, para tú poder poner en qué botón quieres las macros. Que yo, de hecho, no sé todavía cómo hacer ninguna macro. Soy un inútil para esto, pero bueno, poquito a poquito lo voy haciendo. Aquí está el menú de teclas, como veis. Los ítems, habilidades. Y aquí yo creo que sí puedo, que sí puedo cambiar lo que es las teclas de habilidades por teclas numéricas, ¿vale? Hombre, en vez de ser letras, yo creo que sí puedo cambiarlo, ¿vale? Vamos a probar, por ejemplo, a ver, vamos a poner la Q en el 1, ¿no? Sí, puedo cambiarlo, ¿no? A ver. A ver, un segundo. Pues no, creo que no se puede. Bueno, vamos a poner lo normal, porque al final tú verás como la lío, como siempre la lío. Item key, skill key, vale. No saca... Ah, vale, 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 porque tengo que darle a confirmar. Tengo que darle a confirmar. Tú no tienes asignado el 1 al keyboard, ¿vale? Ah, mira, sí se cambia, sí se cambia. A ver. ¡Hostias! ¡Hostias! Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Os voy a explicar el por qué. Yo siempre juego con un ratón que tiene el teclado numérico a la izquierda, ¿vale? O sea, yo lo manejo con el botón... Uy, con el botón, con el dedo gordo. Y yo soy demasiado torpe con la mano izquierda en teclas. Y tengo que estar mirando el teclado, ¿vale? Para activar las skills. Entonces, si se puede cambiar... Si se puede cambiar... Todas estas teclas aquí y viceversa... Entonces... ¡Joder! Eso cambia mucho mi manera de jugar. Porque yo estoy más acostumbrado a soltar las skills con el ratón... Que con el teclado, ¿vale? O sea, vale. Antes que nada... Bueno, como veis, mi puntero lo he puesto en azul. Que también se puede cambiar el color. Verde, azul y rojo. Me gusta más el azul. Lo pongo. Voy a... Cambiarlo. ¿Vale? Voy a cambiarlo para como estaba. A ver. La Q. Ok. Y este voy a ponerlo también. Y ahora, cuando yo esté jugando fuera de cámaras... Voy a cambiarlos... Conforme yo me sienta más a gusto jugando, ¿vale? Eh... A ver, ¿dónde están? Item. Aquí va. Item 1. Ahí va. Aplicar. Confirmar. Vale, perfecto. Ya está todo como antes. Pues bien. Me están gustando los cambios que tiene este juego. Porque te da... Mucha variedad. En todo. Para el mando. Para las skills. Para las macros. Que las macros las tengo que probar. Porque si yo puedo ponerme... Si yo puedo ponerme... Eh... Algunas teclas. Y poner habilidades... Específicas. Para hacer las macros. Solo tengo que pulsar una tecla. Para que haga una macro. Después hago otra. Y así. Esto es... Práctica. Error. Y mucha paciencia. ¿Vale? Así que ya vamos a ir a nuestra misión. Que vamos a ponerlo en difícil. Mirad. ¿Vale? ¿Vale? Épico. Muy bien. Muy bien. Dos efectos... Dos efectos. Random. 50. Vale. Sí. Está muy bien esto. ¿Vale? Entra. 130. ¿Vale? Gear Score. 130. Recomendado. También hay que tener en cuenta de que yo, mi forma de jugar, como ya he dicho, estoy muy acostumbrado a soltar skill con el ratón. Entonces, es mucho más fácil para mí apuntar con el ratón, activar la tecla numérica del ratón y soltar la skill en vez de apuntar aquí, buscar la tecla, cuál es, porque no estoy acostumbrado al teclado y eso se nota, ¿vale? Así que voy a practicar. Bueno, si esto viene ya para la versión europea, que yo creo que sí, que vendrá para la versión europea todas estas opciones, el juego... A ver. Bueno, yo creo que la versión europea va a llegar con todas las opciones estas que estamos viendo, pero no va a venir con todos los continentes, porque es lo que suele pasar en los juegos que llegan a Europa y que han estado durante mucho tiempo en otros países, vale, que... Joder. Ah, escapa. Ello, ven para acá, anda. Mantén dura emboscada, eh. Mantén dura emboscada, mira. Quieto parado, venga, quieto parado, venga, quieto parado, venga. Ahí va. Quieto parado. Bueno, no me han quitado tanta vida, está bastante bien. Vamos a... Ah, mira, la frutita, la frutita, hombre, esto no se puede perder. Que estos son puntos de... De legado. Para... Con tu puta madre. Hostia, ¿y este dónde ha salido? ¡11.000 de vida! Espérate, voy a... Ah, voy a esperar a recargar las skills. Porque 11.000 de vida... Este, ¿de dónde ha salido? Este, nivel 29. Vale, vamos a soltarle... Ahí va. Ahí va. Pues nada, fácil. Ni un solo golpe me ha dado, ni uno, vamos. Ya soy un máquina con este juego. Hasta que me revienten, verá. Bueno, pues... Lo que estaba diciendo es que este juego no llegará con todo el mapa completo como está aquí, ¿vale? Yo supongo que irán metiendo el mapa poco a poco. Para tener a la gente enganchada. Como suelen hacer en todos los juegos, claro. Pero por aquí ni nada, ¿en serio? Por aquí no... Vamos, yo no veo nada por aquí. Venga, por aquí. ¡Toc, toc! ¡Venga, abre! Vale, torretas. Torretas al máximo, ¿eh? Torretas al máximo. Torretas al máximo. Joder. ¿En serio? ¿He reventado ya? ¿Ya? ¡Hostias! Pues... Pues muy bien. Muy bien. El juego es una pasada. Eso tengo que decirlo. El juego... Mira, aquí hay una frutita. Aquí arriba. El juego es una pasada. Me gusta muchísimo. Pero sigo pensando que... El Magic Legends... Mira, bien. Ya tengo... Cinco más de vida. El Magic Legends... Yo sigo pensando que... Que su estilo de combate... Me gusta mucho más que el de este. El de este es un... Es un estilo más... Más estático... Para este personaje. Y la verdad es que... No sé. Yo... Esta clase... Bueno, esta subclase del pistolero... Me gusta muchísimo. El artillero... Yo lo llamo el artillero... Aunque tiene otro nombre... Pero para mí es el artillero. Me gusta mucho... El estilo que tiene... Los ataques y demás. Pero... Su puta madre. ¿Enemigo tocho? ¿O NPC? Vale, este va a atacarme. Hostias, hostias, hostias... Hostias, hostias... Hostias, hostias. Hijo de puta. Toma. Puta madre. Mira qué teclas estoy dando. Voy. Joder. Joder. ¡Uh! Ah, me cago... Joder. Es que no me deja más... Más mapa, coño. ¿Qué? ¿Qué? Joder, es durito este, ¿eh? Dale un poquito de caña. Venga, un poquito de calorcito... Para tu ojete. Venga. Me está... Es que me da con un montón de skill, ¿eh? Esto me ralentiza. Vale, vale, vale. Hay que huir, ¿eh? De todas las... Mira, mira, mira. Es que... Coño, ¿cuántos poderes tiene este? Vamos a darle caña. Venga. Vale, he muerto. Joder, la que me ha dado. Joder, la que me ha dado. Puto viejo de mierda este. Uf. Casi me mata, ¿eh? Que me ha dejado a 400 de vida ahí porque he estado ahí un poquito más rápido. Tú eres un espíritu fuerte. Pasa al test final. Lee el antiguo tomo. O sea, lee el libro antiguo. Joder, puta la que me ha dado. Y la mierda esta... Mi ultimate... No... Mira. No se me ha activado. O sea, tarda mucho en activarse. Vale, ya tengo esto. Ahora tengo que seguir para acá. Voy más lento de la cuenta, ¿eh? Vale, Q. A ver. Espíritu al flow. Esto que... ¿Esto qué es? ¿Que bailas con un flow espiritual o qué? Limpieza de luz. Y... Soltar, vale. Eh, habla con Runant. ¿Por qué me sale esto aquí? A ver. Un segundo. Voy a leer ahora las habilidades de la Q y la W. La linterna... Sí, la linterna, ¿no? Lantern. De... Un pequeño daño a los enemigos y estuneándolos. Vale. Esto lo que hace es... Eh... Crea una... Una visión mental, supongo. De energía. Causando un pequeño daño a los enemigos. Y estuneándolos. Y este... Inflige... Un poderoso daño a todos los... Fetranian alrededor. Ambos, los Fetranian tienen que ser los enemigos de aquí, ¿vale? Tampoco... Mi inglés es muy pésimo. Voy a disfrutar como un enano cuando salga en español. Porque por fin voy a poder entender. A ver, go. Ve hacia, ¿no? Las puertas de la izquierda y de la derecha. Vale, izquierda y derecha. Vale, cuando... Esta opción... No está... O sea, no está disponible cuando estoy cargando algo. Pero... O sea... ¡Qué guapo! Soy un Green Lantern. Vale, entonces lo que tengo que hacer es... Soltarlo y después cogerlo otra vez. Así que voy a ir hacia aquí. Primero. Voy a soltarla aquí. Ahí va. La abro. Y ahora la vuelvo a coger. Vea, muy bien. Y ahora sí puedo... A ver este qué hace. Vale. Este tiene cooldown. ¡Eh, eh, quieto, quieto! ¡Coño! ¿Un pequeño daño hace este? ¡Hostias! La madre que lo parió cuarenta y tantos mil de daño. Y esto hace un... Un poco de daño. Un pequeño... Un pequeño daño, tío. Esto es que es una pasada. Es que... Amor, ni yo con mi ulti hago tanto daño. Mira. Setenta y tantos mil. Flipante. Vale, tiene un cooldown muy pequeño. Lo suyo es... Lo suyo es... Reunirlos a todos. Y usar... La skill. Así que vamos a ir por aquí. Ahora... Toma. ¡Oh, oh! Toma. ¡Hostias! ¡Uuuh! ¡Discoteca! ¡Disco party! ¡Disco party! ¡Toma, venga! Hostia, es que revienta. Es que revienta una pasada, ¿eh? Es que revienta una jodida pasada la mierda de la linternita esta. ¿Hay por aquí algo? Me tengo que ir por aquí. Pero por aquí hacia... Vale, me lleva... ¡Hostias! Es que hay dos caminos, ¿eh? Bueno, puedo ir para atrás y... Ir por aquí. Vale, vale, vale. Vamos a dar también la vuelta. Porque así veré si hay alguna frutita o algo. Los coleccionables... Está muy bien que los recojamos porque nos suben puntos de legado. Pero... ¿Qué coño he hecho? ¡Quieto! Muchacho. Nos suben puntos de legado. Pero no hace... O sea... Para conseguir todos los stats de legado... No hace falta conseguir todas las frutas, ¿vale? Las frutas nos darán unas recompensas. Pero por el mapa hay eventos... Por el mapa hay eventos que nos dan puntos de legado, ¿eh? Que lo tengáis en cuenta. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Me encanta este juego. Es una pasada. Y me gusta mucho el investigar. El investigar las mazmorras. Dar vueltecitas ahí en plan... En plan paseo... Por el bosque y demás. Un paseito tranquilito. ¿Eh? Por el campo. Y descubriendo cositas. Vale. Esto todavía no puedo hacer. A ver. Si lo puedo hacer. Lo que pasa es que quiero ir para acá. Porque quiero... Vale. No me deja pasar. Bueno. Vamos a activarlo. Ah, vale. Porque tengo que... Soltar esto. La linternita. Vale. Tengo que elegir una de las puertas. Ahora. Izquierda, derecha o centro. Da igual la puerta que elija. Porque me va a llevar al mismo punto las tres. ¿Vale? Las tres me van a llevar al mismo punto. Así que... Vamos a coger... Vamos a coger la central. ¿De acuerdo? La central que yo creo que es la más... La más corta. Espera. Esto tengo que soltar aquí, ¿no? Vamos. Conejo. Vigílame la linterna. ¿Eh, conejito? Y ahora destruye... La maldición... De la cabeza de piedra. ¿No? De Cursed... Headstone. Vale. Esto hace ensangrado, ¿eh? Estos tíos se hacen sangrados. Venga. Fiesta. Fiesta. Venga. Joder. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Aquí hay muchos, ¿eh? Vale. Venga. Venga. Ya. Ya me los he cargado a todos. Venga. Está linterna en la hostia, ¿eh? No hay ninguna frutita por aquí. Lo suyo sería entrar... Varias veces. Por esta... Hacia esta mazmorra. Porque así podemos ver los diferentes caminos que hay. Y... Ver si hay frutitas, ¿vale? Y ver si hay frutitas por las siguientes puertas. Ver si hay frutitas por las siguientes puertas. Hostia. ¿Qué hay? O sea, que tiene un ataque básico. Muy bien. Muy bien. Pues... Ya lo sabemos. Tenemos ataque básico, ¿eh? Deja en tu puta madre. Deja de atacarme. Fuera. Venga. Venga, venga. Pon, 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 pon. Es que explotan como... Explotan como globos de aire. Cuando les das con el alfiler... Explotan igual. Solo con un toquecito de luz... Los revienta, vamos. A ver, ¿qué me queda a mí? Ya. Pues ya estamos. Lo único que no me gusta de esto... De la linterna... Es que si me sale ahora mismo... Un boss final... No voy a tener la ulti cargada. Y eso es una putada bien gorda. Bien. Pasa... Así. Vale. Pasa... Throw... Throw que es a través... Si, a través del arco de piedra. Voy a cogerlo por si acaso. Esto es por aquí atrás algo, ¿eh? Bueno, son sonidos ambientales. Sonidos ambientales. Una pasada. Vale. Proceder al siguiente área. Muy bien. Estoy deseando... Que lo pongan en español... Para saber... Qué cojones pone... En todo lo ruso. Porque no me entero... De nada. Esta es una zona más... Friendly, ¿no? Ah, mira. Ya no tengo la linterna. Ya no tengo la linternita. Aquí ya... Mira. Mi ultimate vacía. Claro. Así me va... La vida. Que me revientan por todos lados. ¡Ah! Qué pasada. Qué pasada. Me recuerda muchísimo a... Al Señor de los Anillos, ¿eh? Esa... Esa majestuosidad de las... De las estatuas. No sé. Me parece muy parecido... Al Señor de los Anillos. ¡Eh! Lo sabía. Es que lo sabía. Es que lo sabía. ¡Ah! Pero qué coño. Si no estaba dentro del área. Me cago en tu puta madre. Nada. ¿Qué hijos de putas estos están... Dispuestos a matarme? Pues vaya caga, hombre. Os vaya caga. Venga, por el ojete. Todo por el ojal. Venga. ¡Venga! Joder, macho. Deja... Es que... Me da mucho coraje... La mierda esta del esquivar. Por culo. Me da mucho coraje lo del esquivar. Porque es que... Tiene un cooldown muy grande, tío. Es que no puede ser. Venga, acércate. Venga. Venga. O sea, que más... Que más noqueado. Pero cómo coño me ha dado si lo he esquivado. Me cago en tu puta madre ya. Era lo que te iba a reventar ahora. Coño. Anda a la mierda ya. Joder. Si es que lo estoy esquivando. Si es que estoy a tomar por culo de lejos a dos kilómetros de distancia y me da con la lanza. ¿Pero qué mierda es esto? Y encima, como no quita poca vida, que digamos. Dios, que me estoy gastando todas las putas pociones. Echeguillo. Enemigo más pesado. Bueno, menos mal que me ha dado para rellenar ulti. A ver si no se me baja ahora. Antes de que... De que llegue al boss. Tiene que haber alguna skill o alguna habilidad. Que me disminuya el tiempo de esquivar. Porque es una de las cosas que me parece más mierda en el juego. ¿Qué tardes? ¿Ocho segundos? No. ¿Ocho no? ¿Catorce segundos o quince? ¿Qué? ¿Qué? Nueve segundos. Vale para aquí va. Y encima me estoy quemando los... ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Poderón! ¡No, no! ¿Pero qué coño es esto, tío? Voy a quitar esto para ver mejor. ¡Su puta madre! Encima las putas arañas. ¡Dale la mierda ya! ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Ah, no. ¿Qué es aquí? Ah, tengo que... Joder, que me quemo... Que me quemo los huevos, tío. ¡Venga ya! Aquí muero, aquí muero, eh. Sube el fuego muy rápido. Y no tengo suficiente poder para reventar piedras o lo que sea rápido. O sea, tengo que soltar skill o algo. Bueno, ya no hay fuego, ¿no? Este cofre, a ver si no me sale ahora un puño y me pega en la cara. ¿Qué es esta caja? A ver. Uh, que me den pocione chungo, eh. Eso quiere decir que este me va a reventar a hostias. Es una pasada. Es una pasada los escenarios. Este enemigo me gusta mucho, eh. Es bastante impresionante. Espera, ¿qué coño? ¿Pero qué mierda es esto? No, ya... Ah, bueno, ya no puedo pasar por aquí. ¿Por dónde es, entonces? ¿Es por aquí algo? ¿Se marca por aquí abajo algo? Pero no sé. O lo mismo no es por aquí, eh. Lo mismo tengo que ir para abajo. Y me he equivocado yo. Aquí hay un ascensor, ¿no? A ver. Yo supongo que aquí arriba solo será para coger el cofre. Y que tengo que ir para acá abajo. Vale. ¿Habrá fuego aquí todavía o no? A ver, tengo que subir por aquí. Ahora sí. El demonio ha comido un taco y sapeillo. Y ha quemado todo esto. Venga, vamos rápido, vamos rápido. Que se está incendiando esto y no quiero morir. ¡Ay, coño! ¡Joder! ¡Puta madre, cabrón! ¡Hostia, me cago! ¡Te estás colando! ¡Te estás colando, mamón! ¡Te estás colando, te he dicho, eh! ¡Vale, se acabó! ¡Te voy a reventar a hostias, mamón! ¡Te voy a reventar, pero bien reventado! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué quieres? ¡Guerra conmigo, perro! ¡Po toma! ¡Venga! ¡Venga, toma, venga! ¡Puto demonio! ¡Venga! ¡Ven! ¡Po puta! ¡Al hoyo de dónde has venido, perro! ¡Te vas a pasar conmigo, hombre! ¡Lo he reventado, eh! Pero he tenido la suerte de que he puesto mi ulti justo en un sitio donde no me atacaba, ¿vale? O sea, donde atacaba, pero no me hacía daño. ¡Venga, venga! ¡Pasan por aquí y mueren! ¡Vamos a seguir por aquí! Mira, mueren solas. Es que mueren solas con la electricidad esta, ¿eh? Voy a poner una torreita por aquí. Ahí va. Me está... ¡Joder, puta madre! ¡Susco me ha dado! Me está gustando muchísimo la mazmorra esta, pero muchísimo. ¡Hostia! 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 ¡Wow! ¡Reventadas las gárbolas! ¡Toma ya! ¿Para qué me van a salir más enemigos? ¡Seguro! ¿Para qué hay algo? No. Por aquí, ¿no? Es por aquí. Ahora subirá. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta muchísimo, tío. Estoy disfrutando como un enano con esta mazmorra. Es una pasada. Coño, otra vez el bicharraco este. No ha tenido suficiente. Bueno, esa ya es la última planta. Aquí es... A reventar. Venga. Toma. Coño, ¿qué haces? Me cago... ¡Ocha! Joder, me voy a cagar a ese puta cama. ¿Qué pasa? Venga, toma Venga, fuego Venga, fuego Toma, venga, fuego Mierda, que me he equivocado Que me he equivocado, botón Joder, no sé cómo esquivar El ataque ese, ¿eh? Pero voy a darle aquí Dos torretitas guapas ahí Venga, venga, venga Ay, que me quemo Que me quemo los huevos Que me quemo los huevos Vale, ulti, 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 ulti Aquí sí me va a dar Aquí sí me va a dar, ¿eh? Pero lo reviento Toma ya Uy, este está quedado bien enganchado, ¿eh? Por aquí, a ver Creo que tengo que matarlo Varias veces No tendría que haber usado La ulti Uf Puta Vale, creo que Joder, me está reventando, ¿eh? Vale, 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 vale Cuando va a dar Con la zarpa Tengo que meterme Debajo de su cabeza Debajo de su cabeza Vale Aquí, aquí, aquí Ahí va, ¿ves? Y aquí no me da Y ahora Le doy aquí Y tengo que bajar esto Para seguir avanzando ¿O no? Vale Ahora sí Ahora sí Mira, mira, mira Ahora tendrá que venir Para acá el bicho Y otra vez tendré que darle aquí E inundarlo a él, ¿vale? Ahogarlo Yo creo que tengo que ahogar Hostia, estos son ataques nuevos, ¿eh? Son ataques nuevos Remolinos de viento Hostia, hostia, hostia Que me quemo, que me quemo, que me quemo Correta Correta Venga, 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 venga Se voy a quemar ahí, pero bien Hostia, vaya de piña ha pegado Ay, que me he equivocado De sitio, de dirección Joder Esto es una puta locura, ¿eh? Una puta locura Chia, esto es peor que el infierno Venga, venga, venga Casi me da Bien, invencible Bien, 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 bien Ahora A esperar que se termine La mierda esta del fuego Para poder darle aquí Y pasar para acá Y pasar para acá Rápido Ah, que pasada Que pasada Bien Voy a aprovechar Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para hacer fotitos Ahí va Sonría la cámara, cabrón Ya está, venga Ya te he hecho una fotito Ay, que ahora está Para otro lado Hostia, ataques nuevos Joder, joder, joder La de áreas que ponen nota La de áreas que ponen nota Uy, que me quemo Chia Hostia, esto como se esquiva Esto como se esquiva En serio Si quema todo el área Vale, reventada Es una pasada Es una Me ha quitado Toda la ulti, eh Vale, menos mal Que las torretas Quitan bastante Venga Cabrón Muérete ya Oh puta Vale Último asalto Vale, creo que me queda El último asalto Ahí va Si yo Claro, porque ya no hay más sitio Donde escapar Aquí Ahí va Que te toma por culo ya Hombre Joder Joder, me ha hecho sudar, eh Me ha hecho sudar Pero bastante El puto bicho Este asqueroso Yo espero que me den Esto se puede activar Yo espero que me den Bastantes Buscas Ah, no Esto ya lo he comprado Vale Esto es lo que tengo que hacer Para aquí Lo que tengo que hacer Vale, bien Ya está Me gustaría que me dicen Bastantes piezas moradas Porque Casi todas las piezas Que tengo Son o verdes O azules No tengo ya Apenas piezas moradas Y lo suyo sería Aumentar Mi poder Sería lo suyo Claro NPC Boss Completado El último test Pero Es solo el principio De una larga jornada Por ahora Tú eres El guardián Del arc Este fragmento De luz primordial Es tuyo Encuentra Los restos Ante El demonio Ah, vale Este es parte del arc Ahora me lo quitará Otra vez El malo Como siempre Para variar No dejes Que el caos Y la oscuridad Consuman a este mundo ¿No? La fuente Blanca Sobre el fondo Blanco No se lee Una puta mierda O sea Hay que esforzar La vista Para saber Lo que pone Blue crystal Y Estudio de nivel Ah Hostia Nivel 30 Ya puedo acceder Al Al auction O sea A la subasta Ver que me dan por aquí Que me dan por aquí Abrir el El cofre real Bien 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 Un collarcito Bastante curioso Que joder 29 de crítico Momenta Pues si Pues si A ver Vamos a ir por aquí A Caracter info Este me lo coloco aquí Me apotoma El sombrerito este Me aumenta Todo Vale ¿Ves? Verde Es que Este también me aumenta Todo Muy bien Tengo 217 De crítico Eh Hostias Que Bastante bien Bastante bien Ay ¿Qué es esto? No sé por qué me ha salido aquí Un puntito Bueno a ver Eh Títulos Este me da más Uno en Sabiduría Skills Puedo aumentar las skills Hostia 12 puntaco 12 puntaco Pues Yo creo que había Voy a aumentar Las torretas Que me están sirviendo De mucho Hostia Ya tengo para poner Otro poder aquí ¿Vale? Muy bien Muy bien A ver Eh Las torretas Vale Esto es Hostia Dase Effect No sé lo que significa A ver Las torretas puestas No pueden ser interrumpidas Por los efectos Por los efectos del Dase No sé lo que significa Pero sí Que eh El ratio O la distancia De fuego Se incrementa Un 20% O sea Llega a un 20% Más lejos Esta Las torretas Bueno El fuego de las torretas Bueno El rango de fuego Incrementa Un 30% A ver Y esto es El daño De las torretas Incrementa Un 25% Voy a cogerme Esta La del daño Me interesa más La del daño Porque En la tercera Hay Dos opciones Una Las torretas Se Bueno Tienen un daño Láser En vez de De disparos Creo que es Y aumenta su daño Un 50% Pero aquí Me deja poner Tres torretas Y el tiempo Se reduce En 5 segundos Para poner torretas O sea Esta va a ser la hostia Yo aumento el daño Aquí Y aquí Voy a coger La de las tres torretas Y aumentar El tiempo Bueno Reducir el tiempo De respawn En 5 segundos Y así voy a poder Poner torretas Cada 2 por 3 Y muchas torretas Seguidas Muchas 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 Me gusta eso Y ahora 4 puntitos Que le voy a poner aquí ¿Vale? Porque esta skin La utilizo bastante Así que La ponemos Salvamos Y listo Comunidad Action House Aquí ya podemos ver Toda la mierda Que hay por aquí Pero no Porque quiero salir Ya de la mazmorra Y esto se hace En Music And the people Everywhere Ahí va Song of Return Me ha gustado Un montón La mazmorra Esta Me ha encantado Está muy guapa Pero muy guapa Vamos aquí Hacia donde tengo que ir yo ahora ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde? La luz Ah, vale Castillo de luz Será Vale, aquí Entonces Lo que haremos Será Solar Luceran Castle Aquí Vale Vale, 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 vale Vale, vale Vaya batalla Más chula Vaya batalla Más Guapa Contra el demonio Este tipo de De batallas Me encantan Hostia Todavía no han cargado Los Los gráficos Ahora Le ha costado Le ha costado Cargar los gráficos Bueno Una de las cosas Que iba a decir Al principio del vídeo Pero que se me olvidó Es que Este baúl Este cofre Te da un arma Cada ciertos niveles Y a mí Se me había olvidado Reclamar Mi arma De nivel 27 Y estaba En nivel 29 Con un arma Bastante Pequeña Aunque fuera Épica Pero bastante Pequeña De daño Entonces Me ha Me ha ayudado Bastante El arma A ver Aquí yo tengo Una recompensa Que coger Bien Una cartita La cogemos La leemos Perfecto Y aquí Aquí tengo Dos Dos pergaminos De mazmorras Secretas Que es No son de este mapa Son de Cro Croquernis Beach La playa de Croquernis No sé dónde está Pero cuando lleguemos Son Son los dos Pergaminos De De esta De este mapa Vale Son los dos Pergaminos De este mapa Así que En cuanto Lleguemos Podremos Hacer Las mazmorras Esas Y nos darán Joyería Que nos hace Mucha falta Vale Muchísima falta Porque Tenemos una joyería Bastante Mierder Bastante mierder Car collection Vale Y nada más Joder Pues Llevamos ya Unos 50 minutitos Por ahí más o menos Está bastante bien el vídeo Una mazmorra Muy larga Muy entretenida Muy bonita Y la verdad Es que es Una de las Bueno La mazmorra Que más me ha gustado Hasta el momento Por Por el boss final Por ese Cambio de skill Aunque el boss No supone ninguna Bueno No ha supuesto Ninguna dificultad Entre comillas Porque No quitaba Tanta vida Si 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 hubiera quitado Más vida Entonces Hubiera sido Un desafío Bastante chungo Pero no Quitaba muy poca vida Las pociones que tengo Recuperan mucha vida Tienen un cooldown Las pociones Si tienen un cooldown Bastante bajo Pero sigo pensando Que el esquive Tiene un cooldown Muy alto 9 segundos Creo que son A ver 10 segundos De cooldown 10 segundos De cooldown Para un esquive Para mi me parece Demasiado Tendrían Que haberlo dejado En 6 segundos O 7 segundos 3 segunditos Menos Por lo menos Pero tanto 10 segundos Me parece mucho Quizás Hay alguna skill Que me disminuya El cooldown Del esquive No lo sé Yo lo averiguaré Pero creo que no No suele haber No suele haber Buffos Ni Ni skill O No sé No suele haber Habilidades pasivas Que me disminuya El cooldown No lo sé ¿Vale? Eso no lo sé Lo tendré que averiguar Más adelante Pero Me voy bastante contento Equipo Nuevo Voy mejorando Sé Que puedo cambiar Mis skills A Teclas numéricas Que me va a servir Muchísimo Y Bueno E iré Experimentando Con Las macros Eso es muy importante Experimentar con las macros Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima